Bueno, aquí estamos de vuelta en Apuntes 30 de la TVA 22 de Supercanal HD. Recuerden la invitación como siempre lo hacemos en las redes. Estamos en Twitter como SeñalUTV, en Facebook como SeñalU y en Instagram como Unidiversidad. Dijimos, lo habíamos anticipado, vamos a hablar de los datos biométricos. También dijimos cuál era el disparador para hablar de este tema. Disparador que obviamente se han ocupado de utilizar también los medios no solamente de Mendoza, sino también nacionales a partir de esta situación que se daba porque estuvieron por Mar del Plata y en Mendoza la empresa WorldCoin, que también estuvo haciendo un recorrido por otros lugares del mundo tratando de captar gente para tener acceso a datos biométricos. Vamos a hablar del tema porque no conocemos mucho. Lo vamos a hacer con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Mario Adaro, a quien tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Mario? ¿Qué tal? Un gusto, buen día. Por primera vez acá en el canal de la Universidad y en Apunte. Bueno, bienvenido, bienvenido entonces. Bueno, usted ha sido como una voz que ha salido a hablar un poquito de este panorama. La situación fue la siguiente. Muchos chicos, mucha gente joven, también obviamente de todas las edades, pero mayoritariamente jóvenes, se sumaban a esta convocatoria que se hacía a través de redes sociales. También obviamente esa era la, digamos, la vía que utilizaban para convocar a los jóvenes y acudieron a ese llamado para intercambiar información que se sumaban a estos datos biométricos, personal obviamente, a cambio de criptomonedas. Obviamente lo que se decía de WorldCoin era que generalmente se movían en países, en zonas, en ciudades donde hay una necesidad económica, donde hay una crisis económica, que es la realidad que viven los países donde van o las ciudades donde van. ¿Qué es lo que se puede decir? Porque también se hablaba de es ilegal, no es ilegal. Había menores que iban a dar sus datos. ¿Cuál es el panorama que se encontró en la provincia de Mendoza, WorldCoin? Porque sabemos que también hubo a partir de inquietudes una decisión de la justicia de investigar. Sí, en realidad, ahora vamos a hablar de investigación, pero para contextualizar, WorldCoin Tour, le digo yo, estuvo por Mendoza, ya venía en la costa, en Argentina, ya había estado en otros países, en África y en Asia. Es una empresa que pertenece a la misma empresa que tiene ChatGPT. Exactamente. Y que el objetivo inicialmente, o por lo menos lo que plantean en el paper inicial, es hacer un reconocimiento de la persona humana a través del escaneo de varios datos biométricos, pero entre ellos el iris. Para que tengan claro, el iris y la huella dactilar son lo que distinguen una persona humana de otra. Es una huella única. Lo que escanearon es básicamente eso. La huella única, digamos. La huella única para identificar persona humana. La intención que ellos manifiestan es, el día de mañana en el mundo digital, distinguir una persona humana de un bot o de un meta humano digital que se están desarrollando ahora. Y eso básicamente es porque el día de mañana, según muchos piensan en el ámbito de la tecnología, es todo lo que la inteligencia artificial desplace en mano de obra y genere económicamente reconocimiento económico, se pueda distribuir como asignación básica universal. Este era el objetivo. Con ese objetivo, con ese speech, empezaron a recorrer países y llegaron a Mendoza. Y cuando llegaron a Mendoza la semana pasada, lo que a mí me parecía casi paradójico es, en un contexto de agenda política, en la misma semana creo que vinieron tres o cuatro candidatos a vicepresidentes. Nadie tenía en la agenda la gravedad de lo que estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando? Que una empresa internacional escaneaba ciudadanas y ciudadanos argentinos, entre ellos muchos menores de edad, que a través de un consentimiento, que era una planilla, no sé, habrá que discutir después cómo, y con términos y condiciones muy complejos, te escaneaban datos biométricos, que son datos sensibles y profundamente protegidos, para hacer este objetivo. Cuáles eran las irregularidades que por lo menos yo planteaba y por eso me sorprendía que ningún fiscal federal, que son los competentes o fiscal, la Fiscalía Federal, se hubiera abocado a este conocimiento, si hubo movimiento de personal policial, pero por la cantidad de personas que había, una instrucción de la justicia provincial, pero la competencia es federal. ¿Por qué es federal? Pues la protección de los datos personales en la Argentina, es una ley nacional, que depende del control de la Agencia Nacional de Información Pública. Ahí en esa agencia, hoy un abogado argentino hizo la presentación y la denuncia, el doctor Monasterkis, que voy a estar pasado mañana con él en Buenos Aires, diciendo que habían pasado irregularidades. ¿Cuáles eran las irregularidades? Una, escaneaban datos sensibles sin haber puesto en conocimiento de la Agencia Nacional que se iba a hacer recolección, tratamiento y archivo de datos sensibles. Eso no se puede hacer si no hay autorización previa. Y aún, se investiga para qué fine, si se autoriza o no. Segundo, se hacía transferencia internacional de datos. En la planilla que llenó la mayoría de los mendocinos y mendocinas que fueron, decían que los datos no se alojaban en Argentina, sino nada por una cuestión de infraestructura se alojaban en Brasil. Tercero, uno renunciaba a la jurisdicción de la justicia argentina. Cualquier inconveniente que uno tuviera en esa recolección, tenía que ir a litigar a Islas Caimán. Entonces, esa dificultad que había, porque uno dice, bueno, uno de las grandes discusiones, el gran análisis de regulación está en Europa, con el Reglamento General de Usos Personales, de Datos Personales. Argentina ahora está en el debate, en el Congreso, un proyecto de hace años. 20 años tiene el proyecto. 20 años tiene la ley. La ley. Y ahora es actualizada. Para que sepan, la ley es pre-Facebook. Claro, sí, ahora la idea es actualizarla. Facebook debe tener 17, 18 años. Claro, por eso se plantea, porque no es que, es actualizarla, básicamente. Sí, y aún así fue una ley muy importante que tiene esta protección. ¿Qué otra cosa tenían los datos, los términos de condiciones? Es estos datos que son archi súper protegidos. Uno puede retractarse, puede decir, bueno, yo te doy mis datos, pero en algún momento de mi vida digo, no, devolveme el archivo de los datos. Hoy, ningún mendocino y mendocina lo podría hacer. Tendría que saber dónde queda la empresa, no tiene sede en Argentina. Tendría que ir a litigar en Islas Caimán. Sí. ¿Cuáles son las grandes dificultades? Hoy no lo sabemos. Si yo presumo, por ejemplo, yo siempre digo una frase, por ahí descontextualizada suena mal, pero nosotros hace rato tenemos doble vida. Tenemos una vida analógica y física y una vida digital. Lo notamos en pandemia, ¿no? Hacíamos transacciones económicas, tenemos derechos, se han cometido delitos, vinculaciones, todo. Uno tiene como una vida analógica y una digital. Eso claramente y cada vez va a ser más profundo. ¿Qué puede ocurrir en el mundo digital? La suplantación de identidad. Claro, tiene sus riesgos, obviamente. Absolutamente. Yo si te pregunto, paro a cualquier mendocino y mendocino y le digo, ¿me das tu DNI, me das tu tarjeta y tu clave? Si me la dan, no es tan grave como dar el escaneo de liris. ¿Sabes por qué? Porque si te das el DNI, puedo denunciarlo y lo dan de baja. Si me dan la tarjeta también y puedo cambiar la clave. La morfología de liris no la puedo cambiar. Wow, es muy serio. Para ponerlo en contexto de lo que significa. Pero está bueno que hablemos de esto, Mario, porque la gente no ha tomado dimensión del riesgo que tiene esto. Incluso, bueno, a partir de esta situación que sucedía en Mendoza, uno ingresa a la página y están en un conteo, es constante ese conteo. Dos millones y pico de personas. Sí, que es porque es lo que está sucediendo en el mundo. Gente que accede a que le lean los datos del iris, esa huella única. Digo, porque también está la necesidad económica y esto de, piensan que no es peligroso. Porque el argumento, Mario, y uno le ha preguntado es, bueno, pero si mi cuenta bancaria está registrada en una aplicación con, por ejemplo, una billetera virtual y por eso ya estoy expuesto. Pero estamos hablando de algo que es único. Pero todo eso lo podés cambiar. Claro, ahí está la diferencia. Inclusive hasta ahora, previo a esto, la gran discusión era en la web 2, ahora viene la web 3, que es todo otro tema, todo el mundo cripto. Que no es solo cripto vintage económico, es otra cosa mucho más importante. Que no tiene que ver con WordCoin. En el mundo web 2, que eran básicamente las redes sociales, la gran discusión que había es, estoy dejando mi huella digital en mis conductas, en mis gustos, en mis vinculaciones, en mis redes. Ni todo eso es tan grave como esto. Claro. Inclusive cuando uno abre una red social, los términos y condiciones, nosotros con un grupo de investigación bajamos todos los términos y condiciones de las 5 o 6 redes sociales más importantes. Las imprimimos y las leímos cronometrado. ¿Sabes cuánto lleva leer un contrato de términos y condiciones de cualquiera de las redes sociales promedio? ¿Cuánto? Entre 40 minutos y una hora 10. Claro. Y uno lo acepta con un clic. Nada más. Ni mira. Ni mira. Ni analiza, menos todavía. Eso no es tan grave como esto otro que sucedió. Que todos dicen, bueno, pero en el contexto argentino, con los problemas que hay de pobreza, de educación, de salud, de exclusión, de brecha digital, no es tan grave esto. Bueno, yo lo que digo es, seguro que hay que resolver todos estos problemas. Yo esto lo quise poner en conocimiento. No es mi competencia. Yo estoy juez de la corte, no podría hacer una denuncia. Pero sí, por lo menos, públicamente. Y me parece que hoy el rol de los medios en cuanto a lo que está sucediendo con el mundo digital, para mí los medios han vuelto a su origen. A descubrir y poner en conocimiento la crisis y la situación y denunciar las situaciones que están pasando en el mundo digital. ¿Cuál es el riesgo? Usted ponía como ejemplo el tema de la suplantación de identidad. Es terrible esto, ¿no? Porque uno piensa, bueno, parece ciencia ficción, pero es real. Puede suceder, con todo lo que significa eso, las consecuencias. Se pueden cometer delitos con tu identidad, se pueden hacer créditos, economía, mil cosas. Hay países que, usted ponía ejemplo Facebook, ¿no? Que era lo que en algún momento se cuestionaba, porque hablaba de esa huella que uno va dejando y que incluso ha sido utilizado para campañas electorales. Se deja en uno y en el resto. También hay una cuestión del charlatin que es la relación padre-niños y cómo uno le va dejando la huella a sus hijos desde que inicia compartiéndolo. Claramente porque esto lo que ha cambiado es el concepto de intimidad. ¿Qué es hoy intimidad en el mundo de las redes? Tal cual. Pero no es todo un debate. Bueno, hay países que han decidido multar. Por ejemplo, la semana pasada la noticia era que multaban a Meta porque justamente a partir de esa huella habían utilizado esa información para cuestiones absolutamente económicas y utilizando esa información muchas empresas y marcas publicaban. Bueno, eso lo notamos todo el tiempo, pero digo, hay países que van y avanzan contra esto que es una cuestión hasta económica y no tan, podríamos decir, única como este iris o como usted hacía el ejemplo recién y lo ponía al mismo nivel porque es tal cual el tema de la huella digital. Bueno, los mismos términos y condiciones cuando firmabas que renunciabas a la justicia de tu país salvo si eras ciudadano europeo porque Europa se viene ocupando del tema y de su ciudadanía en el mundo digital. Claro. Si sucediera que fuera un europeo que hubiera ido a la Plaza Independencia tenía jurisdicción en Europa para traer a Workline y decirle quiero que me devuelvan los datos o que me digas por qué estás procesando datos de un ciudadano europeo. Bueno, Mario, la pregunta es, la Agencia de Acceso a la Información Pública que es la que aplica la Ley 23.326 que es la protección de datos personales es la que lleva adelante la investigación. ¿Qué puede suceder? Porque ya hay gente que accedió a dar esos datos. En principio citar a la empresa, saber qué diga, dónde alojaron los datos, cuántos ciudadanos y ciudadanos argentinos escanearon, dónde están esos datos y qué piensan hacer con esos datos. Se supone que no van a ser cuestiones de transacciones económicas con los datos. Pero bueno, eso nunca uno lo puede saber. Y sí hoy ya para mí han violado un par de normas administrativas y penales con lo que te acabo de decir, transferencia de datos, no haber pedido autorización previa. En ese sentido creo que, no sé cuánto es la capacidad porque terminamos reaccionando tarde como en muchas cosas en el Estado. Pero por lo menos esto ya, generar conciencia para próximas oportunidades, creo que es importante. Bueno, la empresa que recordemos fue creada por Sam Antman, que es el dueño de OpenAI, que es la bendita, digamos, ChapGPT, que lo conocíamos así. Que también lo fondea Microsoft. Exactamente. Bueno, ellos qué dijeron? Cuando surge la investigación, dicen nosotros vamos a colaborar. El tratamiento de datos personales que realiza la fundación con el objetivo de edificar medidas de seguridad adoptadas en el marco de la protección de la privacidad de las y los usuarios de aplicación digital. Ellos básicamente lo que dicen van a colaborar con la investigación que lleva adelante la justicia de nuestro país. Pero de todas maneras, digo, el riesgo sigue estando. Ellos se van a seguir moviendo también en otros países. Esto deja bien claro que justamente cada nación está carente de una legislación que contemple este tipo de situaciones. Y volviendo a eso, no es raro que una vez que se puso en conocimiento y que los medios lo difundieron, al otro día ya no estaban en la plaza. Claro. Es verdad. De hecho, había muchos móviles de medios que fueron porque sabían que habían hecho una convocatoria en redes y nunca aparecieron en esa plaza al otro día. Es parte de esta realidad que... Y en otros lugares, aparte, no solo escanearon iris, las facciones de cara, sino también ritmo cardíaco y voz. Registro de voz. Ya es mucho, ¿no? Bueno. Bueno, Mario, la idea era hablar un poquito de este tema y de cómo se podría avanzar, digo, en la legislación argentina para que este tipo de situaciones... Primero, evitarlas y que de pronto esa necesidad económica que tienen hoy los argentinos no se convierta en la puerta para este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, en principio, para mí, poniéndolo en la agenda pública. No he visto... Estamos en campaña electoral, la Argentina está definiendo su destino, no he visto ningún dirigente político que esté hablando de este tema. No, no he visto. Mirá que hace tiempo que estoy... ¿No genera interés? No, no lo sé. Me parece que en principio es ponerlo en la agenda pública, saber qué vamos a hacer con esto. Por ejemplo, Argentina hoy, a pesar de que tiene una... Estamos en un canal de la universidad, un espacio académico y de formación muy fuerte en tecnología, en inteligencia artificial, hoy no tenemos políticas públicas de inteligencia artificial. Ya lo tiene Brasil, lo tiene Colombia, lo tiene Chile. Chile ayer sacó... ayer sacó el índice de evolución de inteligencia artificial, una herramienta también para debatir éticamente, Argentina todavía nada. Qué tema, ¿no? Mario, la pregunta es qué podemos hacer nosotros con... que somos los adultos, por ahí hablar con nuestros hijos, que además son ese público que estas empresas, no solamente estas, sino otras más, quieren captar. porque también la herramienta para ellos de comunicación son las plataformas, las redes sociales a las que tienen acceso los jóvenes, estas nuevas generaciones que por ahí no miden el peligro o la exposición que tienen. Exacto. Mira, la tecnología, yo soy pro-tecnólogo, la tecnología no es ni buena ni mala, es una herramienta y la humanidad la usa. A ver, la web, el internet nació para ser libre, abierto e interoperable. Hoy no es ni libre, ni abierto, ni interoperable. ¿Qué pasó? Lo que le pasa a la humanidad concentra económicamente en cuántos cinco grupos. ¿Qué creo que hay que hacer? Ponerlo en la agenda pública, en el ámbito familiar, poderlo debatir, cerrar las redes, no, porque eso es imposible. Hoy, de hecho, ha sido una herramienta importantísima en miles de miles. Hoy en salud se detectan enfermedades a partir de la inteligencia artificial. Yo digo, la inteligencia artificial va a ser el invento más importante de nuestra generación. Todo lo que venga en los próximos años, se vea o no se vea atrás, va a tener seguro una herramienta de inteligencia artificial que detectó un dato, que mejoró un proceso o que descubrió algo. Ahora, ¿qué hacemos con esa herramienta? El debate que sí podemos hacer las personas y la agenda pública, la universidad, los espacios de comunicación y obviamente una sociedad que tiene que decir, bueno, ¿qué queremos hacer con esta herramienta? Creo que Argentina tiene muchísimo para, tiene investigadores, desarrolladores, técnicos en inteligencia artificial, creo que le falta políticas públicas. Bueno, ese debe ser el compromiso de todos, en definitiva. Mario, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mario Adaro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, hablando de esto, de inteligencia artificial, lo decía él, lo importante que es, terminamos hablando de esto, de lo cual ya hemos hablado en jornadas anteriores, a partir de la llegada de la movida de WorldCoin, en este tour que anda haciendo por distintos puntos del mundo, llegó a Mendoza a captar datos biométricos de voluntarios y bueno, a partir de esto el gran disparador si es peligroso o no. Está claro, ¿no?, que tiene sus riesgos y son realmente muy altos. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos. ¡Gracias!